¿Cómo poder mantener la calma? ¿Cómo poder mantener la paz cuando el ambiente en el que estás es muy hostil? Ese tema me lo han pedido mucho. Trabajas entre un nido de víboras, como mucha gente me lo ha dicho. Es que no se imagina. Mi jefe es tremendo, mis compañeras y compañeros son tremendos. ¿O por qué no decirlo? Estoy en una familia donde la hostilidad, el mal carácter, el mal humor, la agresividad está presente y tú quieres mantener la paz, la calma. Tengo el gusto de haber leído y conocido a Daniel Ferminades, que es conferencista y orador espiritual. Nació en Buenos Aires, Argentina, y allá vive. Sus conocimientos son fruto de un trabajo muy personal que él ha hecho para despertar la conciencia, no nada más de él, sino de la gente que se acerca a él. Daniel, tiene una experiencia profunda de índole espiritual y la comparte. Y es lo más importante, que esa sabiduría la está, invita a la gente a que la conozca. Es cofundador y director de la fundación Impulso de una Nueva Vida, que es una ONG sin fines de lucro. Daniel, ¿cómo mantener la calma cuando todo lo que me rodea es agresivo, es hostil? ¿Cómo poderlo hacer? Te saludo con gusto, Daniel. Bueno, con gusto, César. Primero tenemos que conocernos a nosotros mismos y ver que cuando hay hostilidad en nuestro entorno, eso genera una reacción en nosotros. Y soy yo quien tal vez siente ira por lo que sucede fuera. Y en función de esa ira muchas veces respondo, ¿no? Entonces, me hace daño tal vez lo que sucede fuera. Y eso altera mi paz interior que pude haber alcanzado. Pero la ira que vive en mí, que reacciona ante lo que sucede fuera, me daña desde el interior, ¿no? Entonces, tengo que conocer mis debilidades y mis fortalezas. Y darme cuenta que en realidad me daña mucho más la ira con la que aprendí a convivir que lo que los demás están haciendo. Entonces, cuando yo puedo de alguna manera entender que esa ira no es buena para mí y para nadie, y no me conduce por ningún buen camino, busco de alguna manera de controlarla. Y entonces, el opuesto a esa ira tal vez es la paciencia. Entonces, voy desarrollando la paciencia en la medida que dejo de prestarle tanta atención a la reacción que suelo tener como muy natural, ¿no? Entonces, controlo mi naturaleza poniendo en orden esa ira y esa reacción y pudiendo observar de manera pacífica lo que sucede. Y si hay algo que está mal fuera, tiene que cambiar. Y si tiene que cambiar, no va a cambiar si yo contribuyo con mi ira, ¿no? Entonces, si quiero ayudar a que cambie, tengo que llevar paz. Y si quiero llevar paz, tengo que tenerla. Entonces, en ese lugar en donde no hay paz, en donde el ambiente es hostil, hace falta la paz. Hace falta que alguien lleve esa paz. Podemos esperar que milagrosamente del cielo llegue a nosotros, sin haber trabajado para ganarla, o tenemos que entender de una vez por todas que no pasa por un milagro, de que llegue lo que no trabajamos para obtener, sino que nosotros tenemos que estudiar en esta escuela lo que hay en nuestro interior. Entonces, nuestros ojos tienen la capacidad de ver hacia afuera, pero también podemos ver hacia adentro dirigiéndolos con la conciencia, ¿no? Y hay mucho que ver en nuestro interior que hay que cambiar. Entonces, nosotros tal vez también en determinados ámbitos generamos cierto malestar a otras personas o en los ambientes en los que formamos parte. Entonces, tenemos que combatir eso nosotros para poder ir y enfrentar aquello que ya no está en nosotros y poder de alguna manera ayudar a revertirlo y llevar paz interior, que no debe depender de una paz exterior, ¿no? Daniel Ferminades, te pregunto esto porque creo que es muy importante. La gente, entonces, cuando está en un ambiente hostil, y el ambiente hostil nos empieza a afectar a nosotros, la agresividad, ¿es que la agresividad también la traemos dentro? O sea, lo que nos choca, nos checa. Claro, porque en definitiva, a ver, estamos ahí viviendo una experiencia, estamos en una escuela, y en la escuela no estamos solo aprendiendo a recibir y a distinguir lo que es nuestro. También tenemos que aprender a ver cuándo es el momento de compartir lo que hay en nosotros, ¿no? Entonces, a veces no tenemos tanto para compartir que sea de bien, porque no nos preocupamos y no nos ocupamos de conseguir ese bien o de distinguirlo nosotros. Entonces, en nosotros vive el bien, que es lo que nos gusta ver de nosotros cuando nos vemos al espejo, pero también muchas veces vive el egoísmo, vive el mal, vive la desidia, ¿no? El abandono, la ignorancia. Entonces, la cura para la ignorancia es el conocimiento, y tenemos que conocernos. Estamos en una escuela para conocer no solo lo que nos rodea, que es justamente el motivo de la pregunta, ¿no? Esa discordia, todo ese problema que puede haber fuera. No estamos solo para conocer eso, estamos también para conocernos a nosotros mismos, y vinimos al mundo a superarnos, a superar nuestras limitaciones. Las limitaciones que aceptamos y creemos que tiene el amor para proyectarse desde nosotros, ¿no? Lo dirigimos convenientemente hacia donde de alguna manera nos dé buenos resultados y de manera fácil. Daniel Ferminades, en tu búsqueda de la paz interior, de la expansión de tu conciencia, de la conciencia plena, ¿cómo le haces para manejar una ofensa? Cuando alguien va y te ofende injustificada o justificadamente, va y te trata mal, te agrede verbalmente, ¿qué recomendación le puedes decir a la gente que ahorita te está viendo que recibe ofensas inmerecidas, Daniel Ferminades? Yo tomo siempre como base y referencia unas palabras que son de Dios, ¿no? Y él dice que al pecado hay que verlo como un error, y al pecador como un hijo de Dios. Entonces, yo no tengo que juzgar a la persona por su acción, es decir, su acción es equivocada, entonces tendrá cosas que aprender, pero yo estoy viendo a un semejante, a un semejante al creador, somos su imagen y semejanza. Entonces, tengo que ver con amor a la persona, que no es lo mismo que poder ver y entender como algo correcto lo que no lo es, es decir, su acción. Entonces, ¿está mal lo que está haciendo? Y lo que yo pienso, cuando veo con amor a un semejante, a un hermano, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? No, ¿qué puedo hacer para vengarme o para darle escarmiento o castigo? Porque de esa manera no se aprende a los gritos y a los golpes, ¿no? A un niño no se le enseña retándolo y poniéndole castigo, se le enseña explicándole las cosas. Cuando él entiende cómo son las cosas, él hará lo que entiende, pero cuando uno le impone cosas a otro a través de la fuerza, tal vez en el momento uno consiga someterlo porque la fuerza de uno es mayor, puede ser, pero ¿eso cuánto dura? Hasta que nos separemos y entonces seguir haciendo lo que entiende. Y si no entiende bien las cosas, debe de entenderlas. Primero tiene que entender que está haciendo mal para que pueda de alguna manera ayudarle a ver que hay formas de hacerlo bien, ¿no? Entonces, si estoy ante esa injusticia, tengo que brindar lo que hay en mi corazón. Ahora, estamos hablando de cosas que tal vez suenan bien y se pueden tener cierta claridad para entenderlas, pero no se puede dar lo que no se tiene y es difícil cambiar un ego, una fuerza que tenemos en nuestro interior, una naturaleza que viene desarrollándose a través del tiempo en la humanidad. Entonces, lleva tiempo conocernos. Tal vez hasta es más complicado, más complejo que conocer lo que nos rodea, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar mucho nuestro interior para evitar reaccionar. Y en lugar de ir en contra del que agrede, mirar al cielo como Jesús nos enseñó y perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Es decir, no es consciente de lo que está haciendo. Está haciendo lo que la naturaleza le impulsa sin analizar que, primeramente, que el juzgado por esa acción será él. Y si me agrede a mí y es injusta esa agresión y yo no merezco, por supuesto, vivir ese momento injusto, todo recaerá sobre él. Entonces, aunque piense que a mí me daña, él es el principal dañado. Y si quiero ayudar, tengo que tratar de ayudar a que entienda, ¿no? Daniel Ferminades, en su avance espiritual tan grande que ha tenido durante toda su vida, llega a la conclusión de que existe la ley causa y efecto, que existe el karma, que a la gente se le regresa todo lo malo emitido, o como hijo de Dios que dices, hace un momento no siempre se le regresa. ¿Qué has aprendido en tu caminar en esta espiritualidad? Uno cosecha lo que siembra y no hay manera de poder evitar esto, ¿no? Pero a la vez, si uno no siembra, no tiene que cosechar. Entonces, hay muchas personas que están como hambrientas de esa palabra de fe, esa palabra de amor, esa palabra que es justicia, que va más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo un momento en una sociedad que muchos dicen, tenés que ser positivo, entonces pensar solo en lo bueno, pero si yo no veo lo malo, no veo lo que hay que cambiar. Entonces, lo que he aprendido es que si no veo lo que hay que cambiar, lo llevo a la rastra conmigo. Y lo que aprendí y quiero compartirles es que en la vida hay dos maestros, uno es el del amor y otro el del dolor. Y cuando el del amor no consigue dejarnos su enseñanza y su mensaje porque no lo atendemos, quien viene luego y a continuación a dar la enseñanza es el dolor, que muchos llamarán karma, tal vez, ¿no? Lo que uno tiene que padecer. Pero, por supuesto, si hago lo que quiero en lugar de hacer lo que debo, muchas veces eso trae dolor. Entonces, ese dolor es consecuencia de mi accionar. Y mi accionar es consecuencia de mi sentir y de mi limitado entendimiento, ¿no? Entonces, si me ocupo de entender con más profundidad que todos somos semejantes, que todo lo que hago no solo me beneficia o me perjudica a mí, sino también a los demás, es que así y de esa manera puedo cambiar todo esto, ¿no? Y entender que el karma no es castigo, es simplemente la consecuencia de un accionar muchas veces, no sentido desde el corazón, sino como que más sanguíneo o más primitivo en nosotros, y bueno, pensando que podemos resolver las cosas sin dedicar el tiempo que necesitan, ¿no? Una última pregunta, Daniel. Te voy a seguir entrevistando porque hemos aprendido tanto en este momento contigo. De corazón te quiero agradecer. Pero una última pregunta. ¿Qué respondes ante este cuestionamiento que todos hemos tenido? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Qué contestas después de todo tu avance espiritual, mi querido Daniel Ferminades? ¿Les pasan cosas malas o se encuentran con cosas malas? Porque la gente buena es, si se quiere, la gente que tal vez conquista la luz que hay en su interior. Y la gente que conquista la luz en su interior es conducida a donde hay oscuridad para que lleve la luz que hay en su interior. Y entonces se encuentran con cosas malas. Pero tal vez no es que les suceda, ¿no? Por eso depende cómo uno vive el momento y la situación. Si uno lo toma personal y uno reacciona ante lo que sucede, o si uno entiende que está ahí para llevar paz, que es lo que uno ganó. Dios es justo, eso yo lo sé. Entonces no suceden cosas injustas. Dios no le da pan al que no tiene diente, como dicen a veces, ¿no? Entonces no suceden cosas malas a personas que son justas o personas que son buenas, sino que están ahí en ese lugar para compartir lo que tienen, es decir, su bondad. Y cómo es esto, es el inicio de toda esta conversación. No reaccionando, ¿no? Es decir, sabiendo estar en ese ambiente sin afectarse por todo eso, sin hacerse uno con esa energía, y manteniéndose uno firme al entendimiento que uno tiene, que es que el camino es el del amor. Entonces es el camino que tengo que seguir siempre, en todo momento, dando ese ejemplo y dejando una huella que sea clara, para que todo aquel que transita por el camino y pueda verla, con claridad distinga la huella y pueda seguirla. Seguir la huella cada uno por su camino, como una referencia, ¿no? No es aceptar ciegamente lo que nadie dice, sino que es el entendimiento. Si algo no le agrada al cielo es que las personas tengan fe ciega. La fe nos conduce a través de la creencia. La creencia nos lleva a sentir a través de la intuición. Y la intuición tiene que ser la fuerza que mueve a la voluntad para llevarnos a aquello en lo que creemos, para que cuando lo alcanzamos lo hacemos nuestro. Y cuando lo hacemos nuestro, nos hacemos uno con ello, podemos dar fe de lo que es. Pero no es vivir creyendo que es una forma de no estar seguro. Es estar seguros, ¿no? Pero bueno, primeramente, estemos seguros de lo que hay en nuestro interior para saber qué podemos compartir y para entender que no debemos dejar que salga de nuestro interior, que puede afectar a los demás. Te agradezco mucho esta entrevista, Daniel Ferminades, conferencista, orador espiritual. Agradezco el tiempo que dedicaste. Siendo cofundador y director de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, aparece en pantalla en este momento la forma como pueden contactar a Daniel. es una ONG, así se llama la Fundación Impulso de una Nueva Vida, que no tiene fines de lucro y que se encargan de difundir enseñanzas de Daniel. Gracias, Daniel, y espero tener otra plática contigo muy pronto. Seguramente, gracias a usted. Hasta pronto. Gracias por estar en mis redes sociales, gracias por ver estas entrevistas. Te prometo que cada semana estamos subiendo entrevistas diferentes y además cápsulas que te pueden ayudar a disfrutar el verdadero placer de vivir. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.